Ella no está bien, su salud mental ha quedado resquebrajada, está tomando decisiones que me asustan, y si acepté venir aquí es por el bien de Madame. Ay, Peter, hablemos claramente, tú para mí siempre has sido un tipejo despreciable, miserable rastrero, de igual manera, don Bruno. Pero es que tenemos que estar unidos, se trata de la salud mental de Francesca, mi ex esposa, la madre de mis hijas, la mujer de mi vida, la que le paga las cuentas. Bueno, no, 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 dejemos eso, ya, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? No, no, no sé si deba hablar. Ay, Peter, si hemos llegado hasta aquí, yo tengo que saber todo, tengo que tomar cartas en el asunto. Ella piensa que haciéndole bien a los González, espiará su culpa por la muerte de su hija. Yo ya le he advertido tantas veces que nada bueno va a sacar con esa manga de comechados. ¿Aló? Peter, ¿dónde te metiste? Vuelve a la casa, se me ha ocurrido una excelente idea. Es ella, ¿verdad? Que quiero escucharla, póngale esta voz, póngale esta voz. ¿Con quién estás? Estoy en el supermercado, es una vieja que no alcanza sus berenjenas. Póngale esta voz, quiero escucharla. ¿Qué está pasando? Pórtese bien o no leo de su berenjena. Pongale esta voz, quiero escucharla. Ven pronto, te esperamos para ir a votar, en familia. Voy inmediatamente. ¿En familia? ¿Dijo en familia? No, 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 tú no te vas hasta que no me digas qué está pasando en esa casa.